Dicen que una bala en el estómago duele menos si hay whisky. El señor lo toma doble, así no te darás cuenta. Si quiere. No te entretengas. ¿Has entendido algo? Si quieres te lo vuelvo a repetir. Basta. ¿Y ahora? Esto no se ha acabado aquí. Yo creo que sí. No se ha acabado aquí. No se ha acabado aquí.